En las calles del centro de la ciudad de Veracruz ya se puede percibir el espíritu de la Navidad. Un gran número de artículos navideños y relacionados con el Día de la Virgen de Guadalupe es lo que ofrecen los comerciantes, los cuales esperan llegar a tener un repunte importante en las ventas. Estamos ofreciendo como las gorras, los guantes, las estampas de Santa Claus. Están las estampas como de 30, 20 pesos, los niños dioses en 70 y 50 pesos. Para el Día de la Virgen arreglos, guías de flores y virgencitas. ¿Aprovechan para adornar? Sí, desde ahorita ya están empezando a buscar para la virgencita. ¿Cómo esperan las ventas ahorita que ya se acerca la temporada? Pues esperemos que haya ahorita venta, porque la verdad ahorita no hay dinero, han empezado bajas. ¿Cuándo esperan el repunte ahorita para la quince? Como ocho días antes del doce, ya empezamos a ver movimiento. El director de comercio, Pedro Morando, dio a conocer que desde el 22 de noviembre y hasta el próximo 7 de enero llevarán a cabo el operativo Antipirotecnia, con el que pretenden evitar la venta ilegal de esos productos que podrían llegar a poner en riesgo la vida de las personas. Este operativo tiene como finalidad disuadir a todas aquellas personas que pretendan ejercer el comercio con cualquier producto que contenga, aunque sea mínima, la cantidad de pólvora, para lo cual serán sancionados. Es muy importante mencionar que el municipio, a través de la Dirección de Comercio, no ha dado ni va a dar ninguna autorización para expender algún producto con pólvora. Y para el caso de las personas que se han sorprendido comerciando estos productos, la sanción va a ser severa. El Ayuntamiento de Veracruz otorgó 150 permisos temporales para venta de artículos alusivos a la temporada navideña y 50 más para la toma de fotografías e inditos por el Día de la Virgen de Guadalupe. Con imágenes de Julio Ramón, Javier Madrigal, más noticias.